Familia, el día de hoy pondremos a prueba a la inteligencia artificial. Últimamente, ustedes deben saber que está muy de moda y que dicen muchas cosas, que puede hacer lo que tú quieras y lo que tú le pidas. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Pues el día de hoy vamos a descubrirlo. Chicos, hay varios tipos de inteligencia artificial. Desde la que agarra tu voz y la de crear una canción muy viral. Otro que agarra tu foto y la anima puede hacer que muevas tus ojos, boca, nariz, toda tu cara en completo y puede hacer que digas lo que en realidad no dijiste. Hay otro que hace tus tareas, pero no le digas ni a tus padres ni a tu profesor, porque si se llegan a enterar, te van a quitar todo el internet. Y pues ya no puedes ver los videos, o sea, por favor, no se va a enterar nadie. Pero el que yo voy a utilizar el día de hoy es uno en el que transforma tu rostro dependiendo de la imagen que tú le pidas. Eso vamos a hacer el día de hoy. Les voy a hacer una prueba con mi foto. Aquí le doy a agregar imagen. Voy a seleccionar este rostro. Le damos continuar. Y le voy a decir que me convierta, convertirse en un payaso asesino. Y en estilo de arte, pues arte suena icónico, pero así es. Vamos a recrear y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver el resultado. Espero que quede muy bien y que pues obviamente se parezca a mí. Así como si me pusiera pintura. Pero pues, ya saben, con una inteligencia artificial. ¿Se está demorando un poco? Ok, ok. Más que un payaso, parezco como un anciano. Aunque pues sí tengo la nariz roja. Ok, la mitad de mi cara quedó como descompuesta. No lo sé. Pero vamos a ver cómo se vería en los chicos. ¿Me están tomando fotos para un documento o qué? No, Ronald. Vamos a agarrar la foto que te voy a tomar para pasarla por una inteligencia artificial. Y hablando de eso, ¿en qué quieres transformarte? En una mujer. Ok, me parece bastante bien. A ver, posa. Ay, qué linda te verías. Y listo. Tenemos la foto de Ronald McDonald's. Ahora vamos a ver qué tal queda en la inteligencia artificial. Aquí estás tú, Ronald. Le damos en siguiente. Y el estilo yo creo que va a ser realista 2. Ok, le vamos a decir que mujer, bella, luz, divina. Divina, sí. Le damos en crear. Y vamos a ver, ¿tú qué esperas del resultado? Pues una mujer muy sensual, muy apuesta, con piel canela. Sí, ok. ¡Uy, Rona! ¡Uy, Rona, guapa! Pero sí es tu misma nariz. Aunque con manos no se parecen nada, pero sí es completamente igual. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Es muy atractiva, ¿no lo creen? Déjenlo en los comentarios del 1 al 10 qué tanto se parece. Pero vamos a probar con otro tipo de estilo. Le vamos a dar... Bótico. Porque Rona es así, negro, oscuro, robótico. Pero si yo no soy negro. No, o sea que tu estilo es oscuro. Más bien le damos en crear y yo creo que va a quedar... Sí, bien, bien, profe. Con los ojos mirando allá a un solo objetivo. A ver, está creando la obra de arte y... Creo que se hackeó. No, mira, 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 ya. No sé quién es. Se parece a la tía Bernulfa. ¿Y por qué se puso una peluca? No se parece nada a mí. No es nada atractivo. En lo absoluto. Para nada. Espera, niño. Sé cómo mejorarla. ¿Qué? Ronald, no le voy a hacer eso. Ahora le toca a la mujer barbuda. Te voy a procesar por una inteligencia artificial y quiero preguntarte en qué te gustaría transformarte. Obviamente siempre he querido ser un vikingo. Un vikingo de esos que tienen músculos, barba gigante, escalofriante, cicatrices en su cara. Ok, aunque a ti te hubiera quedado mejor el de mujer, pero pues ya lo hice con Ronald. Entonces prepárate para la foto. Pon tu cara más ruda o más elegante. Eso así... Me gusta, mujer barbuda. Vamos a ver cómo queda el resultado. Acompáñame. Recuerda que las inteligencias artificiales siguen todas las palabras que tú le digas. Así que pon vikingo, curioso, fuego, batalla, enojado. Enojado. Ok, perfecto. Ya escribí todo y yo elijo el arte. Vamos a ver... Yo diría que fantasía. Para que quede así bien alocado. Y espero que quede muy, 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 pero muy genial. Yo también espero lo mismo. He visto muchas inteligencias artificiales. Hay que tener en cuenta que no voy a quedar igual porque va a tomar una referencia de mi foto con referencia de muchas palabras que le dimos y va a crear una imagen... ¡Mira, mira! ¡Épico! ¡Eso está épico! ¡Está epiquísimo! ¡Eso sí es épico! Aunque... ¡Haz besarte! Estás un poco más gordo, te creció la barba. Esta blanca yo creo que sería la mujer barbuda en unos 30 años más o menos. Voy a dar bastante miedo. Sí. Espero que ese sea el hermano que me recoja a la escuela. ¿Va a la escuela? Digo, que me recoja, no sé, en algún lado. Vamos a darle en melancólico. ¿Pero por qué melancólico? Porque ahí es cuando sale lo más interno de tu sed. Ok, vamos a ver qué pasa con eso. Viviste a haber puesto como épico, majestuoso, batallado. Sí, pero este resultado también puede estar bueno. Uy, uy, uy. ¿No quiero barbuda? Eso está demasiado melancólico. Lloré tanto que se me cayeron los ojos. Bueno, se te derritieron los ojos. No, si ves, por ver mucho el celular. Vamos con otro integrante. Santi, ¿en qué te quisieras transformar? No sé, siento que me vería muy guapo siendo un dios así topo poderoso. Ok, me parece. Entonces te voy a tomar la foto, prepárate, posa. Pero así no, como si fueras demoniaco. O sea, vas a ser dios, pero como si te vieras fuerte. Eso, perfecto. Vamos a conocer el resultado. Vamos a ver. Ahí llegamos tu imagen, Santi. Uy, qué guapo. Y vamos a ver, el estilo yo diría que un... Ese, ese, ese. Ese está en 10 de 10. Ok, perfecto. Le vamos a poner dios, Zeus, porque te quieres ver así fuerte. Y el dios más fuerte se supone que es, pues, Zeus. Voy a tirar rayitos allá a todo el mundo. Sí, impresionante. Dios, Zeus, fuerte. Le damos en crear el estilo. Ya saben que elegimos el anime, chico. Y vamos a ver el resultado. ¿Tú qué esperas? ¿Cómo te vas a ver? No sé, siento que va a salir una foto con muchos brazos y con rayos a los lados. Vamos a ver. Ya te tiene, ya te tiene. ¿Qué? ¿Santi? ¿Qué? Bueno, o sea, no me decepciona, pero no era lo que yo esperaba. Pero, no, estaba muy bien. Creo que quedaste más flaco de lo que eres. Eh, sí. Querías músculos y te hizo prácticamente así como yo, delgadito. Vamos con otro estilo. Espera, a lo mejor es el estilo. Los chicos de anime son generalmente flacos. Yo por ahí escucho ahorita que hay un modo legendario. Tal vez en ese sí me veo bien... A lo mejor sí. Espera, ¿y si le ponemos con músculos? Ok, sí. Perfecto. Porque fuerte, pues, puede ser fuerte de habilidades, pero no de físico. Así que vamos a ver. Ya le puse músculos y esperar a que quedes así. No me decepcionen, por favor. ¿Ah? Wow. Más que fuerte, te ves como un dios griego que todo lo sabe. ¿Sabes a quién te pareces? Te pareces a Odín, el que tiene un ojo así como extraño, del futuro, quedó igualito. Ese es el papá de Thor. Es uno de los más poderosos. Yo se me siento así de fuerte. Muy bien. Aunque hubiera preferido con músculos. Pero bueno. Nati, ¿en qué te quisieras transformar? Yo me quisiera transformar en una linda y hermosa princesa. Ok, me parece. Así que posa tu mejor cara. Ahí está. Vamos a conocer el resultado. Aquí tenemos tu imagen, Nati. Sí, ahora... Pero quiero probar algo un poco distinto antes de hacer lo que me pediste. Y quiero mirar cómo te vería siendo un ogro. No, un ogro no. Primero la princesa y después miramos otra cosa. Primero lo más lindo, después lo más feo. Pero, ¿por qué no puede ser en orden diferente? Así como la inteligencia se transforma en orden. Bueno, ya que entonces hazlo. A ver. Vamos a darle en estilo de personaje. Ok. Y creo que vas a quedar bastante interesante. A ver, vamos a ver. Ok. Ok. ¿Ah? ¿Qué es esa? ¿Por qué? No. Te dejó, pues, con el cabello más largo de lo que lo tienes. Y te dejó como si fueras un ogro. Hombre, mira. Quedé inmunda. Eso está re feo, carbotóxico. A mí no me gusta eso. Bueno, ya. Qué horrible. Ahora sí. Princesa. Ay, primera. Princesa. Princesa. No sé cómo se escribe. ¿Cómo me escriben princesa? Sí, niña, es que no fuiste al jardín. No sé cómo se escribe, princesa. Princesa con ese C al final está re mal. A ver, vamos a darle en... Algo lindo, algo hermoso. Ok, en arte mujer. Ok. Perfecto. Ahora. Le damos en crear y espero que el resultado quede bastante interesante. Me sale algo bien asqueroso. No. Vamos a ver. Esperando. Se demora un poco, pero es porque se demora mucho. Porque lo mejor tarda. Uy. O sea, quedaste chévere, pero quedaste visca, Taty. Oye, sí, es irrealista. Mira eso, con un ojo mirando para el cielo. Taty, estás visca. Uy, no. Eso está horrible. ¿Puedes hacer más? Podemos volver a intentarlo con otro estilo. Ponme como Karol G, por ejemplo. Quiero parecerme a Karol G. Princesa Karol... Karol G. Listo. ¿Y por qué princesa? Pues, porque Karol G es una princesa, ¿no sé? Sí, entonces ya dale así. Vamos a darle en arte floral para que salgas así con flores y con vestidos interesantes. ¿Será que la inteligencia artificial me lo va a convertir como Karol G? No lo sé. De pronto te pareces un poco a Karol G y una combinación tuya. ¿Tatis? Eso está re lindo. ¡Guau! ¡Mira! Así sí me gusta. Eso está más bonito. Si tuviera el color de cabello igual al tuyo, se parecería muchísimo más. Pero, aún así, se parece bastante. Aunque, de hecho, parece... ¿Cómo es que se llama esta cantante argentina? ¿Nicky Nicole? Sí, te pareces a Nicky Nicole. A mí me gustaría verme como un payaso asesino de la deep web. Me gustaría saber cómo se vería, parce, si fuese un payaso. ¿Crees que la inteligencia artificial lo lograría, Calvo Tóxico? Pues, la inteligencia artificial hasta el momento me ha probado que todo lo que le he pedido se ha hecho realidad. Entonces, creo que nada es imposible. Pero, ¿mejor no preferirías verte con cabello? No creo que la inteligencia artificial haga milagros, niño. Bueno, sí, tienes razón. Vamos a ver cómo te verías como un payaso. No hay una inteligencia artificial para hacerme sentir mejor con el autoestima de arriba. Me lo dejaste abajo, niño. Puedes, con una inteligencia artificial, decirle que te haga bello y publicarlo a Instagram para que todos lo vean y te digan, guapo. Toma la foto. ¿Para dónde te vas, niño? Si tomaste la foto. Perdón, se me olvidó tomarte la foto. Ahora sí. Y... Ok, perfecto. ¿Es en serio que me estoy quedando, Calvo? Calvo, Calvo. Calvo, Calvo. Dios. Aquí tenemos tu foto, parce. ¿Qué quieres que le pongamos? Payaso de circo. Oscuro. Oscuro. De maldad. ¿Y si le ponemos con dientes largos? Ah, pensé que ibas a decir que con un cabello. Pero bueno, mejor que hayas pensado en los dientes largos. Ahora vamos a los estilos. Vamos a ver. El estilo yo creo que... Melancólico. Ese suena interesante. O el gótico también me gustaría ver. Creo que el melancólico es mucho más profundo. Mucho más, más, más. Adentro de tu ser. ¿Adentro de mi ser? Para la que voy a creer algo dentro de mi ser. Vamos a ver ese el resultado a continuación. Y está creando la obra de arte. ¿Bien? ¿Está cargando? ¡Te hizo la obra de todo! ¡Oh, por Dios! ¡Te hizo la obra de todo! ¡Está re bueno! Este está re épico. Guárdalo. Oye, supuestamente la foto de perfil. ¡Dios mío! Está re épico. Miren, chicos, este sería parce de la Deep Web. ¡Está re épico! ¿Ya lo guardaste? Sí, ya está guardado. Probemos con otro estilo. El gótico, el que te dije. El gótico, ok. Aunque creo que va a salir un poco similar. ¿Sin lijar? ¿Sin lijar? Similar porque gótico y melancólico es algo parecido, ¿no? Un poquito, sí. Un poco no más. No tanto. Creando obra de arte, nuevamente, si nos sorprende la inteligencia... ¿Qué? ¡No! ¡No! Pero le pedimos que te hiciera como payaso, no como anciano. ¡Me convirtió en un anciano! Aunque al menos te hizo la gorra, eso es un punto a favor. Bueno, sí, parezco un personaje de GTA V. Quiero probar otro. Bueno, vamos a probar uno que dice cine, personaje, realista. Vamos a ver realista dos. O vamos a personaje. Pues la verdad me gustaría cine. Vamos a ver qué nos arroja el cine. Ok, ok. Este es el último resultado. Calvo cruza los dedos para que no nos haga algo igual a lo que ya nos mostró. Ya cruce los dedos de las patas. ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh, cargando! ¡Oh! ¡No! ¡Eso está re... ¡No! ¡Me hizo Calvo! ¡No! ¡Te hice el corte de Ronaldo Nazario! ¿No lo han visto? Miren, es este de acá. ¿Quién es el C. Osvaldo? ¿Ronaldo Nazario? Mira, es el mismo. No me gusta para nada. ¡Miren! Chicos, hizo la gorra y me hizo Calvo acá. Es el peluqueado de la gorra. Yo creo que la inteligencia artificial no se escuchó. No. Pero quedó épico. Por Dios. Esto merece ser un wallpaper. La verdad que sí. Aunque estoy entre la imagen anterior al video. Este quedó épico. Ok, perfecto. Esa para foto de perfil. Dio bastante la inteligencia artificial. De 100%, yo diría que un 80% hizo las cosas completamente como se le pidieron. Obviamente hubo ciertos errores, pero recuerden que esta tecnología cada día se sigue actualizando más. Hasta me asusta que un día ya no esté yo grabando los videos, sino que haya alguien más haciéndolos. Que ni siquiera se parezca a mí, sino que esté así. Hola, calditos y calditos. Eso me da mucho miedo. Pero antes de que nos reemplacen, quiero pedirles a ustedes que en un próximo video hagamos esto mismo que hice con los integrantes, pero con fotos de ustedes. Así que quiero que me manden fotos de ustedes al Instagram. Ya saben por qué en un próximo video estaremos mirando fotos de ustedes. Así que manden la foto y escriban el estilo que quieren que pongamos. Bye, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.